Música En estas tierras, partes de mí están enterrados Música Partes de mí, que me dejaron solo en el mundo Música Cuando camino, partes de mí están inmobiles Música Estas piezas están marcadas con cinco tumbas Música En las cuatro tumbas están mis hermanos Son recuerdos que viven a través de mí Música Y yo sin ellos, no vivo completo Música Es la tumba de mi querida madre Música Porque sigo aquí llorando por cinco tumbas Música 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 Música